Pese a que el exceso de velocidad fue la principal causa de muerte en carretera en el año 2022 y 2023, algunos conductores insisten en hacer de la prisa y la impaciencia a sus compañeros y consejeros de viaje. Así solo, en el mes de enero pasado se confeccionaron 204 boletas de 364 mil colones por adelantar en zona con línea continua, lo cual es peligroso e ilegal. La Policía de Tránsito también informó que detectaron a 45 conductores adelantando en curvas, en puentes o intersecciones. La multa, igualmente, es de 364 mil colones. Esos conductores deberán llevar un curso de reeducación vial y ganarlo para poder renovar su licencia, la cual se les otorgará por menos años en lugar de 6, 4 años. Si la persona sancionada es conductor novato, es decir, tenía licencia por primera vez, se le sanciona con años sin derecho a conducir, además de tener que realizar el curso mencionado. Para el cuerpo policial, hay una cultura generalizada de la prisa, de que es importante yo, de que todos deben hacerse a un lado para que yo pase y pueda llegar a mi destino rápido. El problema, agregaron, es que no solo se presenta cuando se va al trabajo, el lugar de estudio o la cita médica, sino que hasta cuando van de paseo y quieren llegar rápido en lugar de bajar las revoluciones y relajarse.